El Papa Francisco elige a una fuerza de choque para reformar la Iglesia. A un mes de su elección, como sucesor de Benedicto XVI, el pontífice argentino ha elegido a un grupo de ocho cardenales de todas partes del mundo que le van a guiar como consejeros en el proyecto de revisión de la Constitución Apostólica y la Curia Romana.